Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Gusto y junto con Salvarlo, como siempre. Bien. Buenas noches, profesor. Felicitaciones por este triunfo y poder clasificarse a las semifinales de Copa Chile. Profesor, la consulta es la siguiente. El equipo se siente motivado con este empate, que lo clasifica usted a las semifinales, para, ¿por qué no, ir por el bicampeonato de este torneo de Copa Chile? Y lo quiero sacar un poco de Copa Chile, porque si viene un rival a la vuelta de la esquina, fecha por confirmar que usted vuelve a su ex casa, me refiero a San Carlos de Apoquindo, porque va a enfrentar a un rival que es la Universidad Católica. Llegan en igual de condiciones ustedes que Universidad Católica, ya que Católica también es un equipo de jerarquía, al igual que Colo-Colo, y Colo-Colo lo está demostrando ahora acá en este torneo de Copa Chile. Muy buenas noches, profesor, y muchas gracias. Sí, sí, vamos a enfrentar a un equipo que viene hace mucho tiempo haciendo bien las cosas, un club muy ordenado en ese sentido, que ha cambiado pocos jugadores de temporada a temporada, que tiene más de dos jugadores por puesto, que tiene muchas posibilidades de volver a pelear el campeonato. Uno de los mejores equipos, mejor dicho, viene demostrando el torneo en los últimos años, que fue el mejor equipo de estos últimos tres años. Entonces vamos a enfrentar a un gran rival que tenemos que, ese día tenemos que estar al 100%, tenemos que jugar nuestro mejor fútbol para poder sacar un buen resultado. La idea nuestra es seguir creciendo, seguir mejorando, seguir, digamos, que el equipo sienta esa confianza que está teniendo, que lo puede demostrar en todas las canchas, y bueno, es una gran prueba al día sábado contra Católica allá en San Carlos.